En el leipo de vivir suelo acertar la puerta de la boca y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca al saber de llamar suerte yo aprendí bien a trapearme y ahora solo hay que coparme cuando banque por la muerte En el leipo de vivir para ganar primero perdí yo también entré a jugar confiado en la ceguera de la sal y luego vi que todo era mentir y el capitán en manos del mar no me crees, te pierdes el corazón que es que tenés, no ves que no acertás que si apuntas a cartas de ilusión son de dolor las cartas que se da en la ceguera de la sal Aplausos